Hola chicos y chicas, soy Mekakm5 y vengo a traeros mis primeras impresiones sobre el Wii U y un pequeño Anonisi La primera impresión harto en el Wii U fue que una caja tan pequeña podría ser tan pesada Y el hecho de que sea tan pesada es por la... no por la gameplay ni nada de eso, pero por la Wii U Es una... el Wii U es una consola alargada, bastante larga y pesa bastante Un dato que da de esta consola es que, bueno, de la opción negra, la opción premium Es que se quedan muy marcados los dedos, a mi eso no me gusta, pero bueno También hay que decir que la Wii U blanca se queda... vamos que bastante más... se ensucia más Y... el Gamepad se ve bastante bien, tiene una gran calidad de vídeo La cámara va bastante bien, la he probado, tiene un estilo por la parte de detrás, pesa poco Es decir, es casi perfecto Y... bueno, ahora voy a hablar de las características internas de la consola Bueno, de la característica interna de la consola, sí Una de ellas es Love TV Love TV es un... es como una... es que en verdad esta consola es muy innovadora Love TV es poder jugar... lo que estás jugando en la tele lo puedes jugar en... vamos, en la pantalla del Wii U Gamepad Y... dicen que los juegos que tienen estos porque están incompletos Yo qué sé... yo prefiero que... que estos juegos... se pueden trasladar a la Love TV o también a lo que voy a hablar después que es el juego expandido Que esta función es exclusiva de algunos juegos Y es... 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 es que se... es como... es... se complementan el Wii U Gamepad y la tele Porque el Wii U Gamepad hace como de mapa de... 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 con red... también puede... de mapas Y también de... como de inventario y son una... está... está bastante curioso Y otra cosa... una cosa muy importante en el juego como Nintendo LAN es el juego asimétricos Que es que el Wii U Gamepad, lo que está en la tele y los Wii U y Wiimote Se complementan todo en una misma acción que es la del juego Los juegos donde esto se puede valorar más son en Mario's Chase y en el juego de Animal Crossing Ya a hablar de mi vez, la nueva red social de Wii U Cuando tú entras en la consola ves una plaza, en la plaza Guara Guara Ahí es donde ves los diferentes juegos y donde está la gente, vamos Y luego tiene Miiverse, que es como un Twitter de Nintendo Hay diferentes comunidades, lo único malo que tiene este, también puede agregar la gente desde ahí Lo único malo que tiene este, vamos, este Miiverse es que es demasiado estricto con el popular que tienes que usar Porque yo puse una vez jodido en un mensaje y me lo eliminaron Y bueno, yo la recomiendo, está bastante bien la consola E innovadora, aunque lo único, lo que también, también he de decir que el precio está bastante elevado Y ahora mismo no tiene un catálogo bastante bueno, yo que me voy a comprar el Cabo Duty Aparte que está muy, muy caro Los juegos que estaban a 40€, que es un precio decente ahora mismo en el juego de la novedad Yo no, a mi no me gustaba, estaba el Batman que me lo había pasado Bueno, lo también lo ha pasado ya y... El Sony de coches que no, que para eso me voy a esperar a Mario Kart, que es lo que quiero yo Y bueno, os voy a decir los precios de los packs y lo que tiene Luego está el pack Vasecon, que vale 300€, que es la Wii U blanca de 8GB y ya está, y el Wii U Gamepad También tenéis el pack Premium que es de 32GB, esta vale 350€ y viene con Nintendo Land Y luego tenéis el Zombie U Pack que viene con la negra, con el Wii U por controller y con el Zombie U Y esta vale 380€ me parece Y nada chicos y chicas, pues esto es el análisis, el primer impresión es el análisis de Wii U También he de decir que la Wii U tiene incompatibilidad con todos los juegos de la Wii Por si tenéis muchos juegos de la Wii que no lo habéis pasado o queréis jugar juegos de la Wii y la Wii U A la vez, pues bueno Pues nada chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, favorito, suscribirse y nos vemos en otros vídeos Hasta luego